Empieza el segundo partido. ¡Vaya, momito! ¡1-0! ¡2-0! ¡Vaya, momito! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡Vaya, calaco! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡2-0! ¡1-0! 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 ¡Suscríbete! Tres iguales Vuelta, abuela ¡Hasta la vista! Te met simpler ¡Eu te lo miento ¡Vamos! ¡Niña! Se empata el partido, cuatro iguales. Ya no puede, Mumito. Cinco, cuatro horas. Ya. ¡Niña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 9-7 Vuelta a bola 10-7 11-7 Ya nos hablaron 11-7 ahora 11-7 11-7 12-7 13-7 14-7 15-7 15-7 15-7 15-7 16-7 15-7 15-7 16-7 16-7 16-7 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 12-7 16-8 16-8 16-8 16-8 17-8 17-8 18-8 18-8 ¡Qué buena fuerza de momito! 9 al 12 Se le cambia la bola Se acaba el partido de la tregua Gana Leiber y Marino